Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos con una metáfora muy interesante que se llama las carreras de la vida. Pues sí, la vida está llena de decisiones, está llena de cosas que hacemos y todas esas cosas son como una carrera de atletismo, ¿verdad? En la que hay un momento de salida, hay un momento de proceso y hay un momento de meta. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que a veces hay cosas que queremos hacer pero que no terminamos tomando la salida, ¿verdad? Pues por lo que sea, porque nos quedamos enganchados, porque no tenemos la energía, la pasión, la fuerza suficiente. Otras cosas que empezamos pero que abandonamos y nos salimos de la carrera en un momento del proceso. Otras cosas que hemos iniciado y estamos en carrera, estamos en proceso y estamos ahí con ese esfuerzo de querer llegar a la meta, con esa ilusión que nos mantiene, con esa meta que va tirando de nosotros, ¿verdad? Y otras cosas que efectivamente hemos terminado, hemos llegado a la meta y que las saboreamos y que recordamos esas experiencias con gusto y que además nos ayudan y nos inspiran para empezar nuevas carreras. Bueno, pues en esto consiste la dinámica. Se trata con los participantes de dibujar en el suelo, de poner como esta pista de atletismo, con su salida, con su meta al final. Esto se hace con cinta de pintor. Pones aquí dos líneas para que la gente vaya situando aquí con los post-it. Puedes dejar cerca de esto, pues como he puesto yo, unos post-it, unos rotuladores, para que vaya poniendo esas cosas que le hubiera gustado hacer pero que no ha empezado y que se ha quedado enganchado. Luego veremos por qué. Luego dibujas dos líneas para que la gente ponga dentro de la pista aquellas cosas en las que está en proceso, para que la gente se sitúe fuera de la pista, bueno, pues aquellas cosas que ha empezado pero que ha abandonado y siempre en un momento dado del proceso, pues eso conviene que la pista sea suficientemente larga para que haya esa visión de distancia y de proceso, que sepamos dónde está la mitad, si estamos en la primera parte, en la segunda, etc. Y al final, pues otras dos líneas con la meta para situar ahí las cosas que hemos terminado. ¿Cómo haríamos esto? Pues con el grupo de participantes pondríamos en el medio esta pista y les plantearíamos que situasen ahí desde su experiencia en un periodo de tiempo que vamos a analizar, que puede ser el último mes, el último trimestre, el último año, los últimos cinco años o los últimos diez años, ¿vale? Cosas que en este periodo de tiempo, pues nos hubiera gustado haber empezado, que además lo hemos intentado varias veces, pero que siempre nos hemos quedado en la línea de salida, es decir, que nunca nos hemos lanzado. Luego analizaremos por qué. Cosas que hemos empezado, pero que por lo que sea, en un momento determinado del proceso, hemos abandonado. Y que hemos vuelto a empezar y hemos vuelto a abandonar. Bueno, ¿en qué parte de la carrera hemos abandonado? Yo tengo la intuición de que se abandona más al comienzo que cuando se está cerca de la meta. Que cuando pasamos de la mitad ya, aunque sea por terminar, ¿verdad? Terminas y ya porque miras hacia atrás y dices, hombre, con todo el camino que llevo recorrido, ¿cómo voy a abandonar ahora, no? Yo tengo la intuición, pero vamos a ver qué sale en vuestras dinámicas, ¿no? Que la gente abandona más, sobre todo al principio. Y finalmente, cosas que hemos dicho, cosas que nos hemos quedado en línea de salida, cosas que estamos en proceso, cosas que hemos abandonado y cosas que hemos llegado a la meta, ¿no? Y cómo hemos llegado a la meta, cómo hemos celebrado ese momento, cómo lo hemos compartido con los amigos, cómo lo seguimos saboreando y cómo, os decía al comienzo, cómo eso nos ayuda después y nos inspira para volver a empezar nuevas carreras. Pueden ocurrir cosas tan interesantes en la dinámica como que haya personas que se quedan enganchadas en la salida, que no toman la salida con determinado tipo de tareas, cosas o decisiones, y sin embargo haya personas que sí, decisiones, tareas iguales, las hayan terminado en la meta. Ojo, porque aquí las personas que no salen tienen una buena referencia en las que han llegado para que les cuenten, oye, tú cómo lo has logrado, cómo has vivido esta carrera, cómo has vivido este proceso. Bueno, pues podemos hacer luego, después de hacer esta exposición de todos, que vayamos contando, etcétera, pues con esa libertad, con esa confianza que tiene que existir en el equipo, ¿verdad? Ahora, pues en momentos en los que hablen en parejas o en tríos, bueno, pues personas que hayan vivido momentos similares, gente que haya abandonado, gente que no haya abandonado, y que puedan hacerse coaching entre iguales, ¿verdad?, y asesorarse entre ellos, ¿no? Bueno, pues en definitiva, analizar después qué hace que nos quedemos enganchados en la salida y qué hace que tomemos, escuchemos el pistoletazo de salida y salgamos en la carrera. ¿Qué hace que nos cansemos enseguida y que abandonemos? Ahí he puesto, pues, cosas tan sencillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto tocar la guitarra, reconciliarme, hacer un curso de formación, para que veráis que esto puede aplicarse a muchas situaciones. Dejar de fumar, algo que empieza mucha gente, pero que no todos llegan a la meta. Dejar de beber, pues gente que también, oye, pues voy a beber menos porque estoy bebiendo mucho, o voy a dejar el alcohol, pero a la primera también, ¿qué es lo que me hace abandonar, no? Ser más amable, puede ser una carrera también. Me planteo durante el próximo año ser más amable en el trabajo, en mi familia, etc. La universidad, por supuesto, aprender inglés, igual que te abandona, y luego, pues, la meta, etc., etc., ¿no? Bueno, pues en definitiva, fijaros qué metáfora tan bonita, ¿verdad?, poder compartir estas carreras de la vida y poder extraer a partir de la dinámica, a partir de esta experiencia, pues, cuáles son las claves para tomar una buena salida. Hay que estar preparado. ¿Qué hacen los deportistas? Antes calientan, antes han entrenado, no empiezan una carrera. Bueno, pues entrena un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mantiene motivados en la carrera, no? Los deportistas hacen una cosa y es que se visualizan entrando en la meta, ¿no? Cómo visualizarse terminando eso, cómo visualizarte reconciliándote con esta persona, cómo visualizarte en la meta y, como he dicho en otra dinámica mía, los cinco puentes, los cinco pilares del puente al futuro, cómo visualizarte con éxito en la meta es crear recuerdos del futuro. Y cuando creas un recuerdo del futuro, es decir, te visualizas con éxito llegando a la meta, eso tira de ti hacia allá. Es una fuerza que va tirando de ti hacia la meta, que te hace no abandonar, que te hace seguir. Bueno, pues, ¿cuáles son un poco las claves? Los deportistas, además, también suelen estudiar antes el recorrido, suelen hacerse una planificación por procesos del propio recorrido, incluso en una carrera de 100 metros, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo también planificar, a lo mejor, esto en cuatro trozos, en cinco? Es decir, yo creo que es una dinámica que va a dar mucho para reflexionar sobre uno mismo, para aprender de otros, para compartir y, sobre todo, para que estas carreras de la vida, pues, las podamos empezar, las que merecen la pena, porque luego también hay que saber decidir qué carreras merece la pena correr y cuáles no merecen la pena correr. Eso también es una decisión. La vida te ofrece muchas pistas, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son las pistas que realmente merecen la pena, no? ¿Cuáles son las pistas puesta abajo, las pistas puesta arriba? Bueno, yo creo que la metáfora da para mucho. Cocineros, cocineras, acabemos lo que empezamos, corramos estas carreras de la vida y ayudamos a otros a llegar con éxito siempre a esta meta. Hasta la próxima.